Lupita guapa, regálame una sonrisa para que yo te pueda cantar Que no ves que Lupita es seria, que no ves que Lupita es seria No te quieres sonreír Que no ves que Lupita es seria, que no ves que Lupita es seria Que no ves que Lupita es seria, que no ves que sonreír En la tienda de Don Manuel, conocí a una chica muy linda Muy bonita y muy hermosa, que parecía una diosa Que cuando me le acerqué, le dije varios quiropos Lupita, Lupita linda, sonrían que se hayan como Para hermano, que solo, que solo, que no ves que Lupita, Lupita Que solo, como, cuando le digo Lupita, Lupita Hacienda de don Manuel, conocí una chica muy linda, muy bonita y muy hermosa, que parecía una diosa. Cuando me le acerqué, le dije varios hijos, Lupita, Lupita linda, sonrían que se llenó un poco. Y es que solo le hace, se le digo algo, Lupita, Lupita. Que solo le hace, se le digo algo, Lupita, Lupita. Bueno, con la Lupita era muda, por eso ella.